¡Ello familia! ¿Qué tal? Les saluda Metsle Crude, esto es Código 031, jornada 4 y esto es San Martín de Porres. ¡Una fuerte bulla! Ok, señores, hemos tenido de todo, invitados muy importantes desde la FMS, baile por parte de New Family. Y hoy día se disputan dos cupos, ya de por sí están clasificados a la final nacional, así que fuerte la bulla para... ¡Stick! ¡Fuerte la bulla! ¿Quién se va a enfrentar a la sorpresa del día de hoy? Que ha estado buscando su cupo. ¡Fuerte la bulla para J.C.O.! J.D. Demencia, Iván Kutz han sido los jurados, Acer Bits en el beat, Chalo Bits, Orlat y más. Así que muchísimas gracias a todos ustedes, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Rápido! ¿Cómo va a ser esta vaina? ¡Primer round! Nosotros caracterizamos esto, nosotros usamos Pokémon, así que... ¿Quién eliges tú primero? ¡Rijan primero, Rijan! ¡Rijan primero, Rijan! ¡Tú eliges primero! ¿A quién vas a elegir de Pokémon? ¡Rijan primero, Rijan primero, Rijan primero, J.C. ¡Rijan primero, segundo, tercero, cuarto! ¿Ok? ¡Listo! ¡A la cuesta o regreso! ¡Eyalo, ehalo! Vígan once, el mismo lugar, pero ahora eres tu enemigo. Y es chica tu tienes un cupo pa' este colectivo. Entonces la pregunta que yo te hago, querido. ¿Tienes tres red pool? Lo que no tienes son amigos. ¿Cómo que no tienes amigos si en los colectivos también andan en Pavo, mano? La verdad que tú no sabes cómo J se clama cada vez que lo hago Ay, llevo a la final y ya tiene cupo el pavo Eso valdría si es que no hubiese perdido en los octavos Sigue, sigue, escucha, y no es que yo sea soplón Tócame, estoy con fiebre y también estoy sin vos Pero por ti es que voy a salir campeón Me enseñaste que no es cuestión de problemas, sino de decisión Ya, pero se trata de batallar y te di una lección Estás enfermo y con dos, entonces dale con panadol Ey, amigos, cuando te ganó sumo, desde que te ha ganado sumo Ya no quieres ir a comprar jugo No, yo más bien estaba apoyando a mi amigo y lo acepto Yo quería que él ganara contigo Pero ahora que él ganó, lo apoyo en el colectivo Demuestro que el freestyle es real, aquí todos somos amigos No, en eso te equivocaste, el freestyle sí es real Son los raperos los que no realen realidad Lo querías ver perder y ahora lo quieres ver ganar Eso no es ser un amigo, eso es ser doble moral No es doble moral Gasta tu hospedaje, JC No es partido, este es el mensaje No es partido el pozo Así que métete en el engrandaje que en la próxima te trabas Y si quieres que yo ponga el pasaje Es mentira, es mentira hermano Sí le voy a dar para que se vaya a carriar Pero ves como pone de condición su amistad Eso pasa cuando no te puedes hacer viral Ya que estás con gripe y eres rayo, mueres por la gripe aviar Pero stick, ¿por qué pones todas esas excusas pendejas? Ante la gente y se nota entre ceja y ceja Dicen que le bajas para el carreo porque tienes plata pareja Eso mismo uno decía hace 3 años con tu chocoteja Con tu chocoteja es normal Mano, algo te vengo a explicar Antes con chocotejas, ahora campeón nacional Después de 5 años, ¿quién sabe en dónde estará? Por esta gripe que está matando gente en otro país o en Vietnam ¿Dónde estáis chingues? Siempre hablan del discurso social Mencionas una enfermedad que mata a la población mundial Ahí está tu discurso y tu tema, hipócrita, doble moral Pero la gripe aviar no está matando La gripe aviar mataba Es una época basada y una mente desinformada Hey yo, ¿ves que nada bueno emanas? Hermano, a ti nadie te discriminaba cuando ofrecías tizanas ¡Bien! ¡Gracias, pequeñones! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Ok, es 10 minutos libres! ¡Tres, dos, uno! Comenzó el tiroteo Lo siento, oye, ateo Sabes que en ti no creo Y la mente la bloqueo Tranquilo que yo le meto En cambio tú rapeas feo Esa es la diferencia Tú los duermes y yo los noqueo Esa es la diferencia, J.K.O. La verdad que no hay respeto Tienes el cerebro demasiado hueco Es como si no autotune, J.K.O. Igualito, la misma vaina en común Lo siento, hermano Mi mente es un volcán que dice boom Y luego erupciona Tú sabes que ahora mismo tú no solucionas Ya no te fusiona Te falta la hormona Te falta también el cromosoma Me dice toma Pero tiene loma Pero sabe que ahora Se desploma Quiere un diploma Y no la ploma Lo siento, hermano Causé matomas En tu mente Y es infinitente Que ahora mismo es divertido Puedes decir muchas cosas Pero no va a poder conmigo No va a poder conmigo Dime si eso no es divertido Uno gana con ingenio Esto pasa de aburrido Dime si le falta Tú sabes que no hay falta Cuando tú quieras Mi talento canta Vamos a ver si rapeas o cantas Si le metes algo Si te suplanta Porque te juro que no se me planta Así me duela la planta La victoria se casa Pero hoy te planta Ey, no es gracioso que digan Que yo rapeo BF Sino que venga de ti Diciendo tú Que siempre te estás peleando Con los beat Es más, yo no entiendo ¿Por qué subió Yair? ¿Por qué ascendió Yair? Si ya se encontraba a Stick Nunca rapea con lemas Nunca rapea con todo el tema Dice que tiene talento Y dentro de batallas Solo me cuenta sus problemas Loco, te sientes el grande Por estar en la escena Si cuando te toca Tus minutos libres Es donde caliento mi cena Loco ¿Cómo pa' que tú me hables de aburrido? Ya no es el mismo cuando lo conocí en los colectivos Ahora se siente importante Ahora se siente importante Porque solo eres un molino Disfrazado de gigante Que no tiene talento Que se lo lleva el viento Que dice que tiene actitud Y es un procedimiento Stick, tick, 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 tick Escúchame atento Stick, tick, 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 tick Hay una bomba en tu cuerpo Que va a reventar en cualquier momento Que no tiene actitud ni talento Le falta demasiado Pa' que iguale mi nivel Mi poder y todo mi acento Si, si, yo te gané a ti Aunque el jurado te vote Solo porque tú te llamas de Steve Y hemos Tres, dos, uno No voy a atacarte ni a meterte en los nombres de toda tu familia Y a decir que ha llegado arriba y que hay que produce envidia Yo solo quiero freestylearte y conocerme en cada línea Como un drogadito cuando jala y escribe como en la Biblia Todos los profetas nadie te respeta Mano tú me dices te truncas la meta Loco, tú no tienes todo el talento que yo puedo mostrarte dentro de la pista Y aunque me digas que sí Sigue siendo un conformista Y aunque me digas que sí Stick no eres realista Porque me dices Ahora yo bajo y me siento todito presido Se siente el grande porque le pusieron nombre y apellido ¿Acaso es un orgullo toda la mierda que han logrado en colectivos? Si van a las internacionales y pierden cuatro años seguidos Fuiste cuatro años a la Red Bull Y perdiste esa primera ronda, ahora va a decir pa' cuando entras tú Es el discurso de mierda de toda la multitud Como si pasar una ronda en la internacional fuera bastante Estás en Perú Agradece toda esa mierda porque si estuvieras en otro país No dijeran lo mismo ¿Qué haces así? ¿Qué haces así? ¿Qué haces así? ¿Qué haces así cuando suena tarola? ¿Qué haces así cuando suena consola? Maleante de San Juan del Urigancho Piensa que los dedos son pistolas Ya sabía que no está fluido Loco, este equipo no ha mencionado, tampoco ha podido Quiere jugar mi contenido y se cree el más temido Loco que eso es repetido Yo perdí cuatro años seguidos y tú ni has ido ¿Entendés hermano? Y eso está mal Yo perdí en internacional Pero en cuartos de final Ahora quieres ponerte en mi posición de campeón Lo harás cuando pases octavos y puedas tocar mi cinturón Loco, yo nunca me he creído el más importante Tampoco el más sabiondo Tampoco el más ignorante Solamente he venido pa' que cantes Todos iguales delante el parlante Que esa huevada es lo que me ha hecho grande Y me ha hecho ser tu representante ¿O no? ¿O no? Dime que eso no Te pasaron cuartos semis Igualito me mencionó Y he creído soy yo A ver, mencióname de nuevo Ya me está doliendo desde el cuarto de final Te colgaste de mis huevos ¡Última! ¡Ay, Steve, es esto! ¡Stick es otro! A la próxima dime ¡Stick, quiero una foto! Eso es crecido Es presumido Y eso está mal Por eso es que ahora mismo lo olvido Y te trato de igual, igual ¡Tiempo! Último round Hace dos rondas Me usó de recurso Para ganar la batalla de rap Me dijo ¡Stick le mete bien! ¡Stick sigue bajando! ¡Stick tiene humildad! Sin embargo Ahora me critica Y dice que lo mío no es mucho Que lo mío está mal Una de dos opciones Eres hipócrita o bipolar ¡Stick! ¡Stick, yo solo hago improvisación! Así como te saludo En cada competición Acá te tengo que tratar Con odio No pidas amor Afuera soy persona Aquí competidor En total Está diciendo Que con tal de ganar Las competencias Es capaz de contradecir Sus ideales Y lo que piensa Esa es la gran diferencia Que yo siempre rimo Lo que pienso Eso se llama esencia ¿Siempre ha sido así? ¿En todos los eventos? Red Bull 2013 Final con gas Pero un concierto ¿A quién mencionó? Escuchen atentos Se sentía Jesucristo Porque revivió muertos Gabo Nunca me dijo eso Lo hace para llamar la atención Siempre el que siente envidia Va a hablar del pasado Por no poder con tu evolución ¿Cierto, no? Y obviamente De ese error Ya me rectifique muchas veces Porque fue de un niño inmaduro Pero se aferra del pasado El que no tiene futuro Ahora porque anda con Chuty Con Mezcone Nos trata como topos Y se siente alegre Porque después de 15 años Un niño le pide foto Porque después de 20 años Alguien le regala los votos Para ello lograste bastante Para mí te tardaste un poco Ey Bueno, solamente un niño No me pidió foto Pero el otro día Un niño vino Y no me alegró Que un niño me pida foto Me alegró que sea su sobrino Sí, sí El niño vino Le dije ¿Quieres el papel? Te lo firmo Y le dije Ahora anda Y pídele un regalo a tu tío Y me dijo No, mejor tú sé mi padrino En la movida callejera Nunca ha bajado mi sobrino Ahora ¿Quién miente Para ganar un colectivo? A ver Mírame a la cara Y dime que no has mentido Menciona el nombre de mi sobrino Con nombre y apellido Esa es la gran diferencia De el verso improvisado Se lo toma literal el sentido figurado Por ese motivo lo dejo desfigurado Una cosa es usar ingenio Y otra hablar de errores del pasado ¿Te das cuenta? ¿Ahora quién quiere errar? Cuando yo batallo con eso Dice No tiene un conocimiento social Cuando tú haces eso Sentido litoral ¿Quién se trata? ¿De futuro o bipolar? ¿Qué cosa es sentido litoral? Habla en plural No te entiendo Ni en vivienda Ni en zona rural Loco ¿Cómo existe conocimiento social? ¿Qué rima tan patética Sin ética y moral? ¿Qué es bueno? Que habla de este procedimiento En internacionales Pierde todos los eventos Porque acá hablas al jurado Y crees tener talento Le hablas a asesino Y él no te come el cuento Va, va, va Se sigue improvisando Que las internacionales Siguen rapeando Hermano ¿Cuántos años ya está improvisando? Llega a las internacionales Te estoy esperando Este año me apunto A la internacional de mi país Y voy a demostrar Verdadero free No como siempre Pierde el gran Stig Jace también pierde Pero al menos Él se divierte Y se regresa feliz Jace también pierde Se volvió fan El que hace dos segundos Era hater Así es hermano Hay un deleite Tu máquina está mal Échale aceite ¿Tú nunca fuiste fan De un rapero De un MC? ¿O toda la vida Creciste como Stig? Mi sobrino Te pedí una foto a ti Pero este es devolutivo Tu hijo me la va a pedir a mí Está bien Ahora mismo Es verdad Mi hijo le va a decir Una foto con felicidad Le va a decir Quiero una foto Con el que se lo cachó Mi papá ¿Quién habla de cachar? ¿Ahora quién habla de cachar? La persona que piensa En coger y en cachar Sabe dar placer Pero nunca aprendió a amar Va, 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 va Bajá en su rellón Este don le digo cachar Y piensa que se va a bajar El pantalón No entiende que estamos Hablando en sentido figurado Por ese motivo Estás desconfigurado Última Desconfigurado ¿Ese es tu impulso? ¿En serio? ¿Ese es tu contexto? ¿Esto significa barras? ¿O hacer este gesto? ¿Es que cuando su viejo Lo abandonó Le dejó una foto Con este presupuesto? ¡TIEMPO! Hoy es fuerte de la cola Para ellos dos Ok Ambos ya están clasificados Pero hoy hay premios Así que Bueno, ya verás Cómo hacen eso O sea Hay 300 soles En juego de pozo Hay 300 soles En tatuajes Este Hay un Funko Hay ropa de TNSR Para el ganador Todo solo hay el ganador Obviamente Y el segundo puesto Se lleva obviamente El cupo Así que Igual Los que quieran apoyar En verdad Pueden contenerlos ahí Para Para un chifa No sé Para la gente Chifa Chifa No sé Ya bueno Y pollo No Ahí El chifa Si puede hacerse una Ya listo Esto para acá Familia Cuenta regresiva Desde 5 4 3 2 1 Como en la primera vez ¡STEIN! Para toda la gente Que viene Código 031 Ya lo sabes Nos vemos en la nación Muchas gracias Nos vemos 3 3 ¡Gracias!